Los alumnos disfrutaron de actividades acuáticas, deportivas, artísticas, talleres de programación, robótica y mucho más. El programa es promovido por las direcciones de educación física y de educación de artística, pertenecientes a Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, quienes fueron los encargados de traer a nuestra localidad, en la sede de aquí estamos, del número 30, la plaza itinerante. Una gran propuesta y estudios para los chicos, en la cual se visualizó el entusiasmo de los niños en cada uno de los talleres, y además con el acompañamiento del Ministro de Educación Gabriel Sánchezini, entre otros miembros de Dirección General de Educación. Cabe agradecer el compromiso y acompañamiento de nuestro intendente municipal, Alejandro Federico, e integrantes del municipio de Cifacha, jefes digitales, regionales, inspectores, consejeras, escolares, por atender a las necesidades que se presentaron en las distintas sedes y que hicieron posible que esto se lleve a cabo con éxito. También la presencia del jefe regional de Emilio Costilla, quien recorrió nuestras sedes en nuestra localidad, junto con la jefa distrital, Claudia Lorena del Valle, nuestro agradecimiento para ellos por estar junto a nosotros en este hermoso programa. Destaco el esfuerzo de todos los docentes, directivos, de las diferentes sedes que trabajaron con mucho esfuerzo y dedicación, y que en el día de hoy nos demostrarán, junto a sus alumnos, algo de lo aprendido en este periodo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!